Seguimos bailando señores, agarren a su parejita y vamos a gozar viejo Compa Rubén y pa'l compa Nacho, San Lucita mi compa Nacho Y así se baila en esta singa ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a mudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a mudear La del bollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del bollo colorado Me trae todo el día mareado La del bollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del bollo colorado Y a gozar, a gozar, a gozar con la marca ¡Vámonos! Y ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a mudear Y ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a mudear La del bollo colorado 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 A verle pues ahí estamos ¡Qué bonitos están bailando! ¡Somos la marca! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso señores! Ya regresamos con ritmo y sabor para todos